hola mis amigos mi nombre es jesús esker eddigamer1665 traigo para ustedes un video mas para mi canal su casa, su casa amiga este video va a ser un poco diferente a todos los que hemos sacado hasta el momento que a ustedes les ha tocado vamos a quitar un poco de volumen de aqui, lo vamos a poner ahi moderado, yo creo que ahi esta moderado me llamo la atencion mucho un comentario que hizo, bueno mas bien un nuevo amigo que tengo como muchos nuevos amigos que se han, ah aqui esta mi amigo de mucho tiempo ahorita lo vamos a comprobar, pipi gamer le envio un saludo y un fuerte abrazo a mi amiga kimono rojo y tambien a condoriano xx, a mi amigo landlinder y tambien a escalera de versos les voy a recomendar todos estos canales a mi amigo de siempre pismar de hecho le menciono aqui, le hago mencion de algo, dice hola muy bien, muy bien este juego, esta muy guapo, un fuerte abrazo amigo mi respuesta es, gracias mi gran amigo pismar, te saludo con un fuerte abrazo, abrazote un fuertisimo abrazote desde México a España, muy agradecido por tu fina amistad y gran apoyo viendo hoy mis videos de inicio y como youtuber, noté que tu eres mi amigo fundador mil gracias por tu amistad, me da mucha alegría el contenido de tu comentario, te mereces mi apoyo gracias mi gran amigo pismar, de hecho habiamos hecho un gran equipo disculpenme amigos, habiamos hecho un gran equipo y bueno, fue sin querer pero aqui estamos, bueno me sali como siempre, bueno nos vamos a ir aqui, vamos a quitar este y nos vamos a ir aqui, un excelentisimo amigo, se los recomiendo muy ampliamente y la manera facil de llegar a este canal simplemente haciendo un clip en el, en el icono del, y aqui esta mi amigo pismar el hace contenido muy interesante y de este, tiene, yo creo que debe ser ingeniero en sistemas o ingeniero en software, no se, algo relacionado porque tiene un material excelente bueno entonces retomando el tema, quiero agradecerles a todos a todos ustedes, no, no los voy a mencionar, pudieran mencionarlos, bueno, pues los menciono a todos ah, aqui esta otro de mis grandes amigos fundadores también de mi canal, a Ixomex perdón, a Jose Joel a mi hermano Ronnie Jaguar tanto asi compañeros que eh le llamo mi hermano, ya no amigo mas que mi amigo, mi hermano y asi el tambien ha tomado este este nos hemos nos hemos eh 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 nos hemos eh eh ligado asi fraternalmente de tal manera que nos decimos hermanos eh hermanos eh eh fraternales hermanos espirituales eh voy a también mi amiga Kimono Rojo es eh amiga de muchos años atrás y ahorita y y bueno dije que los iba a mencionar a todos bueno los voy a mencionar a todos y y y la mejor manera de yo he visto canales eh pequeños eh bueno voy a retomar el tema ahorita voy a hacer una recomendación de canales todos estos canales que yo tengo aquí a Mesero Games también es un eh es fundador de mi canal y de este Mesero Games también tiene muchos años conmigo a Jose Joel también eh de hecho tengo algunas promociones a mi amigo Ner Sniper también excelente amigo de muchos años eh eh y ve el comentario que hace like por aquí papá saludos jejeje un fuerte abrazo a mi hermano eh gracias por tu gran apoyo mi gran amigo más que mi amigo mi hermano aquí le doy todo mi corazón y así mis amigos eh es muy bonita creo que ah bueno Poli Poli Boy Bro es es nuevo eh él volvió a encender la Poli le 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 agradezco a mi amigo Poli Poli Retro eh él volvió a encender la mecha eh de ese aquí están los videos que he visto de él eh tengo poco con él casi eh bueno eh no, no he visto su último video así mis amigos eh volvió a encender la mecha de 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 esta inquietud y aquí hay otro eh Emiliano 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 eh 123 que viene siendo este y este joven eh le voy a poner un like de su comentario porque lo vamos a visitar de este ah no le ah no le hice el ningún comentario bueno vamos a ir a su canal le recomiendo muy ampliamente el canal de x Emiliano 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 x está viendo este video me llamo mucho su atención y es un canal joven es un canal eh para mi no hay canales grandes ni chicos aquí me hace una recomendación de canales una promo a mi y a otros amigos de él y pues te agradezco mucho Maximiliano Emiliano perdón este esta distinción eh para mi es un alto honor que seas mi amigo y y estar en tu canal le recomiendo muy ampliamente este canal amigos eh la mejor manera de de hacer crecer nuestros canales es eh apoyándonos unos a otros si yo voy a un canal mi mecánica es así quizá sea buena a mi me ha dado buen resultado de hecho este vamos a hablar de mi canal yo no tengo ningún problema en de este yo no tengo ningún problema con con mi canal de este eh les agradezco yo eh sobre todo mis amigos les voy a recomendar mucho que vean este video no porque sea mío no porque sea mi canal sino porque ahí vamos a aprender algunas cosas que que en otro tiempo yo no yo no sabía y yo empecé en esto de youtube por ahorita les voy a explicar por yo siempre lo he comentado gracias a a mi hijo o José de Jesús Esquer Durán que 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 él a él le pidieron un trabajo en 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 la prepa y entonces eh eh parte de la dinámica del trabajo era que él subiera un ahorita les voy a mostrar ese video un un de este un video en donde él explicaba como funcionaba eh los el juego el tiempo finito eh bueno como se maneja en cuestión la el tiempo finito estos son los videos que yo he subido durante estos tres años tres años que para mí han sido maravillosos tres años en donde yo y y miren aquí yo empecé mi primer video hace tres años y ahorita vamos a ver la fecha de naruto koshiba shinowi war parte uno este fue mi primer video y yo lo empecé a subir con novicent y si ustedes se dan cuenta aquí ya otra yo siempre he mencionado que que de este que youtube es muy estricto en cuanto a las reglas quiero mencionar que también youtube es muy generoso en cuanto a ayudarnos a crecer si ustedes se dan cuenta si ustedes se dan cuenta aquí compañeros eh youtube eh por ejemplo en este video aquí está recomendando este video y está poniendo en primera lista eh cómo obtener personajes en 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 free fighter está recomendando este video cómo eliminar cómo esto afectará a nuestros canales estos canales que ponen aquí youtube con eso nos está recomendando recomendado para ti mire recomendado recomendado y aunque no ponga eh lástima que no tengo aquí a ver no tengo aquí cómo mencionarlo nos está recomendando ah y comentaba que en el principio mire aquí está mi amigo Pismar hace 3 años dice eh tu video buen muy buen muy muy bien amigo tu video y canal tiene mi apoyo así de fácil gracias amigo te saludo con un fuerte abrazo y luego eh aquí le menciona mi amigo Pismar tengo un problema con con otro canal eso fue cuando recuerden que les platiqué que que tenía problemas con mi otro canal que no podía suscribirme de hecho me lo tenía casi bloqueado dice mi amigo Pismar tengo un problema con el otro canal no puedo suscribirme aparece error 503 podrás ayudarme con algún tutorial o algo o algo recomendado y de este así fue como empezó eh así mi amigo con su voz firme dijo tienes mi apoyo así les digo yo eh a los canales que yo visito donde vean mi comentario tienen mi apoyo no hay necesidad de que eh díganme suscribí a tu canal suscríbete el mío y aquí eh como ustedes pueden darse cuenta mis amigos prácticamente si yo no hubiera eh tenido a mis hijos que es este jesús esquer game y jesús y jesús jesús esquer durán y nicolás esquer yo solamente en este video hubiera tenido la visita de Fismar de mi el canal de Reima Reina del Universo y a mi amigo eh bueno en aquel tiempo todavía no estaba aquí hace seis meses bueno entonces eh y hace diez meses hace tres años solamente se suscribió eh Fismar y mis tres hijos y mis dos hijos con sus dos canales creo que este es eh en donde soy este canal de mi hijo ahorita no está no está subiendo videos pero eh aquí está este es mi hijo y este fue el que maquina de estado finito maquina de estado finito hace tres años y este fue la chispa que encendió eh para que nosotros entráramos a este mundo de YouTube eh aquí hace él una explicación y este fue el video este fue el video que encendió la chispa le voy a poner un like eh para que nosotros entráramos a YouTube él me invitó me dijo apá eh mire este está muy interesante y ok y este fueron el el trabajo que presentaron si señor muy bien feliz ese es mi hijo José Jesús un estudiante de ingeniería en software un estudiante de ingeniería en software en aquel tiempo apenas estaba iniciándose ese es el trabajo que él presentó y este tiene otro canal gay manga también también es mi hijo y dibujar y eso pero estos fueron los primeros videos de que él ahorita por por cuestión de trabajo él no ha estado subiendo videos pero sí aquí está haciendo un dibujo de Naruto pintado de Naruto Susaki y y ese es el esta fue la chispa que de nuestro inicio ya después Nico y yo empezamos a a subir videos eh aquí en este video este fue el el detonante de por qué yo me aclara en en estos en 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 estos menesteres de YouTube yo como ustedes habrán visto en otros eh videos no soy un bebé yo tengo eh oh no a ver este este fue el el segundo detonante de de que yo y le voy a subir un poquito no más bueno ahorita que que este fue desde los principios de los primeros eh videos que subimos y mientras voy a mencionar aquí algunos que se escribió aquí está hola buen video dice mi amigo Fitmar muy bien comentado un abrazo y suerte para tu canal y luego Nicolás él me hizo Mineiro también hace tres años fundador de mi canal mi amiga la princesa crossing también un saludo y un fuerte abrazo mmm y y Gibran y y Jonathan Vargas ellos fueron los que nos apoyaron del principio de este canal ahorita va a aparecer mi amigo Pipe 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 mi amigo Sniper Gamer también yo soy Joel porque el primer en el en el primer de este aquí ok aquí yo creo que aquí les dejo a Nicolás y y también a todos ustedes compañeros gracias aquí se escuche un poco alto eh lo voy a bajar poquito aquí tenemos en el micrófono super Nicolás es que aquí invito a mi hijo jugamos con el mismo dispositivo los dos pero estas palabras estas palabras de un niño fueron las que me dieron aún más a fuerte saludo a fuerte saludo a fuerte saludo a a a a tipo de a a a ma a a a que aquí han estado a mi a a a a a a a a a Gracias, gracias por todo, gracias a todos los que me han dado usted, que nos agradezco. Gracias, Nicolás, gracias a ti. Así fue amigos, esas palabras fueron el ancla para que yo me anclara a estos menesteres de youtuber y me han hecho muy feliz. Emocionalmente quiero decirles que cada contacto que he tenido con cada uno de ustedes, cada uno de estos videos tiene algo de mí, algo de ustedes. Esa calidez humana, decía mi amigo Takushima One, ya no lo he visto. Y estos fueron los videos, quizá los analicemos poco a poco, son muchos videos. Hay uno que, bueno, aquí ya tenemos 300 suscripciones, pero el de 50 suscripciones. Nosotros hacíamos promoción de canales, de hecho aquí ya no vemos promociones porque el otro canal, amigos, me lo habían bloqueado. Aquí está el primer agradecimiento, aquí está el primer agradecimiento. Ese era el logo, creo que ahí lo tengo todavía. Y voy a ver los comentarios por mil suscripciones. Reconocimiento especial, a ver, por los 50 suscriptores. Este es, en estos 50 suscriptores, aquí vamos a ver a Elmi Sumineiro, a ver, a Elmi Sumineiro, a mi gran amigo Fismar, a Daniele, a Juan Martínez, a mi hijo José, a Pixmix, a Pixmix, a Vaya Gamer, a Block de Diana, a Esilud, y a mi amigo. A ver, aquí deben de seguir saliendo, no, veintitrés comentarios, aquí veo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, a Overcrow, a Jonathan, se les borró el corazón. Le voy a poner un corazón de nuevo, de este, después voy a, estoy volviendo a, quiero volver a, de hecho empecé a visitar a cada uno de los canales que han estado conmigo. Y a Pir, a ver, a ver, a ver si puedo adelantarlo un poquito. Diez segundos, a Marcos, otros diez segundos, para que no sea muy largo, a Noticias, a Marikowski, a Shanann, a Alvinafe, a Coelho, a Dime. Creo que aquí también anda, entre ellos también anda mi gran amigo, Uldaric Men, a Pepe Gamer, y de este, a Omega Sniper, a Jose Joel, a Ixomex, también es uno que ha permanecido conmigo. Y así, así es como, a ver, ya lo último, no quiero que se extienda mucho este video. Y les comentaba mis amigos, la mejor manera, aquí tenemos, YouTube es muy inteligente. Es muy inteligente, bueno, es gente muy grande y poderosa que está detrás de nosotros, analizando nomás, que no se haga chapuza, que no, que no, que no hagamos mal uso de estas herramientas. Pero también nos da herramientas para que nosotros, para que nosotros trabajemos con mucha facilidad, con mucha facilidad y tengamos, y podamos desempeñar el trabajo que estamos haciendo. Nosotros, para YouTube, somos de alta estima, no porque YouTube tenga sus reglas, como lo menciono en este video, que me gustaría que todos viéramos y que veamos el contenido, y otros videos que tengo en otros canales, en otro canal, no me voy a hacer promo, simplemente quiero mencionarles, este también es mi canal. Aquí hablo mucho sobre spam, y vamos a ver esos videos, conociendo un poco de políticas de YouTube, bueno, tengo, como evitar incumplimiento en las políticas de YouTube, también aquí, alerta, como evitar ser un canal fantasma, como evitar ser spammer, mitos del spam, verdadero spam, mitos del verdadero spam, canal saludable sin spam, como bloquear palabras spam no deseadas, como evitar el spam y sus consecuencias, como hacer crecer tu canal de YouTube, y así que compañeros, algunos videos, no, eh, si nosotros vemos en este video, que le comentaba, que era cuando me, le decía a mi amigo, FIXMAR, que tenía bloqueado, miren, aquí, eh, aquí saco un video, como resolver el problema 503, mis amigos, los voy a dejar, llegó un mensaje, ahí, de la, de la, de la, de la batería, les agradezco su apoyo, y les agradezco su amistad, reciban un fuerte abrazo, eh, voy a, voy a, voy a, este, antes de que se acabe el, 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 el video, lo voy a, lo voy a, lo voy a parar, muchas gracias, por su apoyo, y gracias por su amistad, reciban un fuerte abrazo, su amigo, Jesús EsqueredGamer1665, les agradezco su, su apoyo, su amistad, chao, chao, chao. ¡Gracias!